al que sabe, al que sabe. Al meteorólogo Marcelo Madelon. Marcelo Cristian Bazán te saluda, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿qué tal? Buen día. Buen día. No es un viento sonda como el que hay en Mendoza y San Juan, ni mucho menos, es un efecto sonda. Es un efecto sonda, a ver, contame. Claro, cuando el viento es del noroeste, baja de las sierras de Córdoba, y ese aire se va comprimiendo, y en esa compresión sufre una transformación, se calienta y se seca. Entonces, los meteorólogos por ahí nos causa un poquito de problema si el viento es muy fuerte, porque no podemos calcular con exactitud la máxima, que desde luego se eleva muchísimo por ese efecto. Claro. Ahora es simplemente una brisa, es un viento muy débil, que corre del noroeste, y ha hecho de que en este momento, en el aeropuerto Córdoba, ya tengamos una temperatura redondeando en los 20 grados. En algunos sectores, por ejemplo, en el centro de Córdoba está siendo 6 grados. Hay una diferencia muy notoria. Claro. Eso se debe a que en algunos sectores este aire todavía no llegó, pero estamos pensando entonces que con esta brisa que sopra el noroeste tendríamos unas máximas que podrían estar entre 23, 25, 26 grados, depende de los sectores, sin una tarde muy agradable, primaveral, nada que ver con todos estos días de tanto frío que hemos tenido, y muy seco. Entonces, esto da lugar a dos cosas. Por uno, por un tema que es muy caro a los cordobeses, es el tema de los incendios. Con mucha sequedad y con temperatura a la tarde relativamente alta, podría haber ya peligros de incendio en las zonas serranas. Por otro lado, algo que nos concierne a todos los que tenemos nuestras viviendas con las estufas prendidas, gastando gas, me ha llegado una cuenta de gas que ni te cuento. ¿Te mataron, Marcelo, con el gas? Sí, está terrible. 3.000 pesos me ha llegado. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 3.000 pesos de gas. ¿3.000? Y no es el periodo que usé mucho el gas todavía. Así que... Y ese no es el periodo. Claro. Yo no quiero saber ahora con el frío de julio cuánto... Sí, va a venir más frío. Ahora, ya te pregunto si va a venir más frío, porque ese es un dato clave, pero vos me decís, corregime si estoy equivocado, hoy, con un día que va a levantar la temperatura a más de 20 grados, 22, 23, hasta 25, puede haber, qué sé yo. Digo, el aire calentito y seco, ¿es conveniente abrir todas las ventanas? Claro, conveniente para apagar las estufas, para que crezca el aire un poco más renovado, y de paso ahorrar un poquito de gas, ¿no? Y sí, sí, totalmente. El frío, esta ola polar, sigue, no sigue, vamos a tener frío, ¿no? Todavía. En realidad, este todavía es un aire frío que está cambiando sus características, se está calentando, todavía sigue muy seco, pero esperamos que hacia el fin de semana haya un poquito más de humedad, cuando está tan seco hay una gran diferencia, hay una gran amplitud térmica entre la mínima y la máxima, nosotros acá en el aeropuerto de Córdoba hoy, hemos tenido todavía una mínima bajo cero, ha sido precisamente de 3 grados bajo cero, imagínate con una máxima de 25, la amplitud térmica es de 28 grados, típica de las zonas desérticas, ¿no? Porque está muy seco el aire. Ahora, ¿qué va a pasar los próximos días? El aire, mañana vamos a tener una rotación del viento al sudeste, también muy débil, eso va a hacer que ya no sea tan elevada la temperatura de la tarde, pero siempre superando los 20 grados de máxima, al igual que el día viernes que va a haber mucho sol nuevamente, sábado y domingo va a ser un fin de semana también muy agradable con viento norte y temperaturas también en el orden de los 23, 24 grados. Mirá qué lindo fin de sábado y domingo 23 grados. Muy lindo y ya las mínimas no van a ser tan bajas. No van a ser las mínimas tan tan bajas, pero va a estar fresquita la mañana, digamos. Está fresquito, no va a ser para salir con una remera, pero después el día va a estar muy agradable nuevamente y lo que no estamos viendo por ahora, los pronósticos los vamos cambiando de acuerdo a los modelos numéricos que vamos teniendo, pero no estamos viendo nuevas lluvias en lo que resta del mes de julio y posiblemente empecemos agosto tampoco sin lluvias. Sin lluvias. Bueno. En el caso nuestro tenemos en Córdoba, en la ciudad de Córdoba y alrededor es un déficit de lo que va del año, aunque parezca mentira, si lo comparamos con el sureste provincial o con Santa Fe y Buenos Aires donde al contrario hubo inundaciones y espero que con este periodo seco puedan empezar a mejorar un poco su situación. Marcelo, te agradezco, mira, la máxima, por ejemplo, ahora el pronóstico ha aumentado a 23, estaba en 22, un gradito más. La máxima de... Para hoy. Para la ciudad de Córdoba hemos aumentado a 25 grados. 25 grados. 25 grados. 25 grados para hoy. ¿Esto es normal en esta época? Sí, sí, es lo que le llamamos veranito de San Juan. Ah. Una temperatura un poquito más elevada, atípica para la época y esto es más representativo si se quiere de agosto donde las temperaturas suelen ser más altas y es justamente cuando empiezan los incendios. Se adelantó el veranito de San Juan. Sí, sí, es momentáneo. Es momentáneo, sí, es un veranito momentáneo. Bueno, aprovechémoslo, abramos las ventanas, por favor. Exactamente. Por favor, lavemos el robo para que eso hagamos todo. Bueno. ¿Cómo estará el fin de semana? Bien dijo, 23, 24 grados. todo, todo. ¿Qué está escuchando, señor? No, Marcelo, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Cristian, un abrazo para todos los oyentes también de SM. Bueno, chau, querido, chau, chau, dile a la lluvia. Contra viento y marea. Gracias.